Un año atrás, sus vidas eran muy distintas. ¡Fue la abuela, cabrón! ¡Cantique eso que sabe! ¡Vamos a ver! Que caímos en audiencias, papeles manchados, todas esas. ¿Tú creís que mi mamá me quiere dejar salir de nuevo? Si mi mamá piensa que yo me ando llorando de auto. Es capaz que fuera el tronete que nos vamos a la misión. Conocieron otro mundo que los cambió para siempre. ¿Qué pasa con mis pisos? ¿Estoy a vivir o no? ¿Tienes que lo están haciendo? ¿Tienes todo lo que una mujer quiere tener? Tocaron el cielo. Se sintieron dueños del mundo. Impresionante la convocatoria. Están sorprendidos, ¿no? Sorprendidos, pero totalmente. Son más de 10.000 personas. ¡Quiero, quiero que tú me quieres! ¡Estoy en la calle, muerto, desmane, calle, calle, diálogo, que tú lo sabés! Y mira lo que tengo para ti. Pero, ¿qué sucedió meses después? La fama, las mujeres, el dinero... ¡Esta es la vida de los fatos! ...no duraron para siempre. El auto quedó para la cagada. ¡Echo bolsa! Gracias, yo estoy río, te lo juro. Nunca había chocado, solo ahora choqué dos veces. No sé qué haces con tu plata, vos, Juan, pero yo no voy a estar atrás tú yo siempre. Yo he chocado dos veces. Pero no hay pagado, no hay pagado. ¿Y el video? ¿Y el casting? Nada. No, no llegan, nos juntamos, no vamos a hacer nunca nada así. ¿Por qué andan diciendo que vos estás jugando a dos bandos? Si tú lo querías sumir, papá, no. Pero si es pa'l huevo, dímelo al toque. Y más encima me mentía, hablabas por teléfono conmigo, no, si no he estado con nadie. De que chocamos el auto, vos como ya te agradeciste, no. No, si vos para la volar, si soy lógico. Si estáis bien, que yo iba a responder. No he respondido, hermano, no he respondido. Tranquila, tranquila. Vamos a cagar la cabeza. El embarazo no planificado de Perla mostrará su cara menos dulce. La gitana más famosa de Chile y un momento que jamás olvidará. El dinero y la popularidad los transformó. Si vos volvís, va a ganar, pero no va a ser lo mismo Dante, hermano. La fama cobra un precio muy alto cuando no la sabes manejar. ¿Por qué están tan ciegos? Ustedes están volviendo a ser como antes. Habían cambiado pa' bien. Pero este bueno transformó a todos. No quiero que cambies como persona y que volváis a ser cuando empezamos en esta... De eso no tenés que olvidarte nunca de a dónde soy, Juan, dónde partiste. Porque después de haber comido de ese terrible alimento que se llama la fama, Si no sabes controlarlo, te va a comer a ti y te va a matar. ¡Ahora el besito del rey! 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 ¿Qué onda está ahí? ¿En qué posición de quién? De corazón, de corazón. ¿Vamoroso? Lo sé, disfrutando la vida yo creo. ¿No he cansado, nena? ¿No? Pasándolo bien. Sí, hoy hay que pasarla bien. Sobre todo cuando usted al lado. Mami, ¿qué tiene autobronceante? Las vamos a broncear a todas. ¡Ay, ahí no! No puede ser. ¿Con masaje también? ¿Con masaje? Mira, como no te avispaste, voy a empezar yo por aquí. Está enlojadita. Uy, ¿qué estás haciendo acá a mí? ¡Ah! Mami, es que estoy llena de miedo de esto aquí. Espérame. ¡Tengo los cuatro en mi poder! ¡Woohoo! ¡Tengo la rienda! ¡Oh! Ya mami, ponte de guardita que te va a broncear. ¿Quién desearía estar como yo en este momento? ¿Cómo te has sentido? Bien. O sea, un poco de cansancio, pero bien. Ok. Creo que te bajé un poquito más eso. Vamos a ver tu bebé. ¿Cómo se va a llamar? Michelle. Michelle. Está helado eso. Sí, es un poco helado. Pero te va a ser bien para... No tienes nada. Estupenda usted. Pero te va a prevenir incluso las estrías. Sí, no sé. Sé que soy estupeza. ¡Qué bueno que lo sabes! ¡Qué bueno que lo sabes! Ok. Está encefálica. Eso significa que está con su cabeza hacia abajo. Mira la pantalla del frente para que veas bien. ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Ya, sale! ¡Ya! ¡Sebastián, sale! ¡Sale! ¡Ya! ¡No crean eso! ¡Que en verdad que me tiras a enojar! ¡Ya! ¡Estira de acá! ¡Ya! ¡Paren! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No es broma! ¡Uy! ¡No! ¡Si no nos conoce! ¡Ya sale! ¡Mami! ¡Somos el cancro y el dache! ¡¿Me podría llevar a ti en la cama?! ¡Me va a robar mi tío! ¡Pero broma! ¡Tengan las viejas! ¡Llegan por fuera! ¡Llegan salgan! El peso está bien. Está creciendo adecuadamente, sí. ¡Eres una gitana! ¡Nunca se olvida! ¡Nunca me amó! ¡Nunca me amó! ¡Nunca me amó! ¡Vamos a medir su frecuencia cardíaca! Es una beba sana, activa. Yo encuentro que está mejor tu bebé. Sigue con la placenta madura, pero mientras vaya creciendo mejor como ahora, yo me quedo tranquilo. Dos para diez, cinco y cinco, como medio y uno. Buen regalo. Somos los más ranqueados. Somos los más ranqueados. Y eso que esto es solo el comienzo. Antes nos pedían el carnet de entrada y ahora es nada. Increíble. ¿Venís con piernas? No. O sea, todas son mis piernas. Tengo una amiga regalona. ¿Sí? Ya conocí a un par, pero dos o tres en el bus. No sé qué es la fe. Ya. Ya le traian la botella. Ya llegan los intereses. Ya. Ya. ¡Loreal coreano! ¡Lore! ¿Quién ahora es famoso, Loreal? ¿Ahora es famoso? Me llamo David, me conocen todos por coreano y mi mamá me dice un solo nombre. ¡Drácula! ¿Le voy a poner el Drácula? Y le digo la gitana no, si el coreano es tontito, el coreano es inocente. Y no es así inocente como me dicen. En la noche me desenflojo porque duermo de día. Coreano. Más muma, más muma. Ahora va la tuya, pero hachina más muma. ¿Cómo te vas? No, amigo. ¿Quién? Jim. ¿Santiago? ¿Cómo te vas? Jimmy. Jimmy. Príncipe gitano. Sego para el póker, la noche y las mujeres. No. ¿Cuántos millones? Sí, señores. ¿Qué va el dinero? Aquí tengo más que te des. Y si quieren hacer negocio, tienen que venir donde este gitanito. Tenemos el VIP para nosotros. ¿Qué pasa? Ya vamos, vamos. Este arrasa, loco. Este es peor que el gang y el dash juntos por loco. Yo no me quedo menos. Ella es la más bella, es la más linda, es la que me desea. Viste que no me quedo menos, ¿no? Porque aquí mando yo. Vos dijiste que me tenía ahí una sorpresa. Sí, pues. Ciérralo, ciérralo. No, 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 no. No, no. Mírame otra vez, mírame a los ojos, no me dejes. Eres. Sí, yo te voy corazón, ¿no? Está bien, casi. Pero déjame saludar. Soy Lisa, soy gitanas. Hace tiempo conocí a達. Y el que me dio que dar Elisa, para que se integres... ¿Quién te gustó? El touch. Me gustó un poquito, pero no se puede hacer nada porque yo soy gitana y él es chilena. ¡Eh, Elisa! ¡Eh, chiquito! ¡Eh, chiquito! ¡Eh, chiquito! ¡Eh, chiquito! ¡Está como más bella, no hace una vuelta, por favor! ¡Eh! ¡Oye, Elisa está, pero matadísima! ¡Si no atira el touch, voy a atinar yo! Yo la traje para el touch, para mí no. ¿Un chiquillo? ¡Eh, por favor! ¡Por el chiquillo! ¡Eh! ¿Quieres recordar viejos tiempos? Con verseo, con verseo. Metinca que me va a llevar muy bien con estos cabros. Tenemos muchas cosas en común. Una, que somos tranfu. Segunda, que nos gusta el dinero. Y tercero, que somos ahí todas las mujeres. ¿Por qué ahora soy gitano yo? ¿Cómo me bautizáis? ¿Cómo me bautizáis? Unipodo, unipodo. Unipodo. ¿Cómo? ¿Cómo? Gypsy Kangri. Gypsy Kangri. Gypsy Kangri. Bautizado. Ahora, pónganme el Gypsy Kangri ahora. Jimmy, ¿de dónde sacáis tanto estilo, brother? ¿Y ese oro? ¿Este me le gané una cuesta de póker? ¡Júralo! ¿Juro? ¿En serio? Sí. ¿Ahora la perdiste en la disco? Están pisadas, reinaídas, increíbles. Están cambiadas. Es como una titana 2.0. Sí, algo, sí, algo por el estilo. Ah, bien, es muerto mi oportunidad oro. Me dijeron que llegaron más tarde, no a las 3. Sábado, semana. Cada 2 y 3 llevé, discotec. Cada 2 y 3 llevé, discotec. Cada 2 llevé, discotec. Cada 2 llevé, discotec. Y ahí después usted termina con su papá, con su mamá, con su familia, con todo. Me enamoré ella de una chilena. No, pero tiene que ser eso. Ya me contaron también de la Lisa, que estaba hablando con un chileno. Pero, amigo, puedes tener lo que tú quieras. Pero darte de respetar. Porque tú, una raza con otra, tú no puedes meter. Porque eso pasa vergüenza a tu papá, a tu familia. A mí me gustaría que tú te cases con un coreano. Porque eres mi familia. Ya. Así que andaba ahí donde la perla. Saltó patada a la entrada del departamento de la perla. ¿Qué? Es que parece que tenía uno atado y no sé qué con el nino. Yo me voy a instalar. Yo sí. Ya. Yo a los niños. ¿Puedes cortar un ratito? Nosotros lo cachamos así como que, opa, sale el nino, se va. Y nosotros entramos y seguimos conversando con la perla. Pero... Atados. Atados. Parece que no está nada muy bien al nino con la perla. Puedo querer que la graben. Porque, puta, vos cachés como es la perla. Lo quiero grabar y la cuestión. Estaba media loca. La fama, que soy importante, que se volvió loca. ¿Cachai? Meses que no la veo. Meses. Antes me llamaban, nos escribíamos en fake. Todo eso se acabó. ¿Cachai? Ahora no llama a nadie, no pesca a nadie. Nada. Hago un hueá estúpido. Por nada me enojo. Por nada. Normalmente tengo un carácter pesado. Porque de repente le pongo tan pesada que hasta ni yo me soporto. He estado haciendo las maquetas. Ah, ¿la maqueteaste? Sí, maqueteaste. Quiero saber dónde está la Sebastiana. La Sebastiana. La Sebastiana. Se fue a comprar un auto. O sea, anda viendo el auto. ¡Bueno! ¿Cómo estáis? Qué lindo. Oye, brother, a lo que vinimos, po. ¿Aquí le trajimos dos autos, po? Un BMW. Un BMW. Un 330. ¿Cómo me vería con esto hablando así? A ver. Saludando así a la gente. ¿Te sientes rojo, ah? No, es que ya estoy acostumbrado al rojo, concierto. Ajá. ¿Y ese color? Ese igual está bueno, eh. Voy a entrar a observar a él. Ya. ¡Ah, güey! ¡Qué vale, bebé! Me encontré a un payano aquí dentro. Me vende pígulo. Me vende loro. Pero si llevas chorizo. Si le llevas mano. ¿Cuál te gusta más? El rojo y el... Es que, ¿sabés qué? Yo creo que primero que nada hay que probarlo auto. ¿Cómo se dice andan cagados de motor? Si este auto está recién ajusticiado. ¿Ajusticiado? Ya. Ese quedó por 12 millones. ¿Este? Pero si 12 vale el nuevo, po. No, vale el nuevo a veces 12. No sé. No sé. Sale 15, sale nuevo. Pero ahora lo que venimos. Ponle play. Porque estamos playa. Sol. No menos me guaya. Yeah. Para la noche discoteca. We're ready. Fire. Start on fire. Deposito. Yeah. Hit de la verana. Hit de la verana. ¿Qué sabés que yo tengo un amor tan grande por los autos que no sé? Me encantan las tuercas y yo como que no sé. Me entiendo por los autos, te lo juro. ¿Cuánto me dais? Mira, el que más me gustó. Ya. Fue este. Ya. Pero no es lo que ando a buscar. ¿Cuál te gusta? No sé, que era uno más deportivo que uno fuera lo común. ¿Y cuánto platita tenis? Tengo para comprarme sus vehículos de escorte. ¿Pelo para allá o para el otro lado? Ahí. Está bonito así. Hola, soy Roxana. Trabajo de modelo en promociones. Un pololo súper celoso, pero súper mino. ¿Si vais a ir pasando de morio? Sí. No, mi amor. ¿Mal? No, te voy a ir rica. ¿No me pongo otro? No, te voy a ir súper rica. ¡Pero dale! Te voy a ir súper rica, pero es que todos te van a estar mirando. Y si yo voy contigo. Soy Matías, tengo 21 años. Carreteo de luna a lunes. Soy el Beckham chileno. Pero voy a estar trabajando, Matías. Yo me quedo ahí, te espero hasta que salgues. Yo voy a llegar para allá. ¿Cómo voy a ir así? Yo no voy a estar. Ella es la que dice que soy celoso, pero ella es la que me revisa los Facebook, los mensajes, me revisa el mood. Mati, no seas barça. Me elimina a mi amiga. Cállate, que ya te tocó tu presentación. Mati, no seas barça. Cállate, que ya te tocó tu presentación. Matías, si tú no te portabas así, yo no te revisaría ni una vez. No, espérate, no me aviso. Me elimina a mi amiga. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo soy coqueto. Y mira, me están grabando todo el rato, me ponen nerviosa las camiones. Hoy es necesario que estén ustedes todo el rato aquí. Sí, ¿por qué me estoy vistiendo? ¿Van a estar todo el rato ahí? Mis papás no lo quieren ver ni en pintura, porque la primera vez que lo vieron, lo vieron esposado y en un calabozo. Bueno, pero no fue culpa mía, porque yo no tuve nada que ver en ese problema. A mí me metieron, me involucraron. Ya, no hablé tanto. Un corazón roto. ¿Te estoy diciendo? ¿Estamos grabando el maltrato? Ya, no hablé. No, señoría, hermoso. Ya, voy a trabajar y junto. Nos vemos yo. Nos vemos yo. ¿Qué pasa, bitch? Mira esto, mira. Mira, mira. ¿Qué me voy a mostrar? Mira. ¿Cómo hiciste eso, hermano? ¿Te gusta todo lo que vuelan? A ver, tira. Cuídalo, cuídalo. Está de **** el video, hermano. Está de thriller. ¿Te gusta? Está fabuloso. Está maravilloso. Está sensacional. ¿Y a dónde está la otra bitch? Mira, po. Se fue. Te estuvimos esperando toda la tarde. ¿Para dónde se fue? Salió con la lisa. ¿La gitana? ¿La gitana, bueno? No te creo. ¿Sabías que es la primera vez que salgo con chilenos? No, no te creo. ¿En serio? No tengáis miedo, que no te va a hacer nada malo. No. Es que estoy un poco triste, algo así. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho de ser chileno? ¿O no de chileno? No. Es gitano. ¿Segura? Sí. A veces no me pesca, a veces me habla. No sé, como que me distancia. Me pone para un lado. ¿Y quién es tan tonto para no fijarse en ti? No sé. ¿Qué gitano tan estúpido? A lo mejor sí es tonto. Tienes que buscarte a otro hombre. No. ¿Un hombre hombre? Sí. No llegaste nunca. Hermano, si te... No llegaste nunca. Queríamos hacer la canción, se dice la base y todo. Tuve que juntarme con mi prima. Y también andáis viendo del auto. Mira, este es el auto que estoy viendo, hermano. A ver. No puedes decir eso porque van a cachar que corrí ilegal y te van a llegar los pacos. Mañana ya cagaste, mañana te van a llegar. Más encima para hacer taxi impatente. ¿Por qué no tenía taxi? No lo llegáis en la cámara. Ahí está mi nae. La Sebastiana va a andar rápida, furiosa y loca. ¿Y tú salí con otra chilena? ¿Salí con mucha o querí algo serio? Es que en este momento, así, ahora, no sé si quiero como algo serio porque... Igual con todo esto de que ahora soy conocido y todo. No sé si todos llegan porque soy conocido o no soy. ¿Cachai? ¿Y tú no estás esperando el indicado? Ya encontraste el indicado, parece. Lo le encontré. Pero parece que no te pesca. Lo le encontré todavía. Está complicado tu corazón igual, en todo caso. Está complicado para el hombre que quiera conquistarte. Sí. ¿Qué estáis vos? ¿Haciendo música? Ah. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿La has visto la pelusa al ombligo o no? Ya. Pare de preguntar. No hay víctimas, no hay cambio o nada. Estáis siempre lo mismo. ¿Estáis con alguno de mí o no? ¿Por qué te tengo? Sí, estoy con la tarde. Tengo que contar lo que hago. Pare de preguntarme. ¿El único que no tiene minas es el hijo? El único que no tiene minas es el hijo. ¿El único que no tiene minas es el hijo? Hola. ¿Acercamos? Hola. Bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿Qué quiero empezar al beat? A ver. ¿Qué es eso? Un tatuaje. ¿Y qué significa? Es una S y una T, la de arriba y la de abajo y dice, ah, te amo con mi vida. ¿Y qué? ¿No me digáis que es la tuya? Si me llamo Roxana, te dije, ¿cómo a mí no me voy a empezar con C? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya me ha perdido. Como que la vi, la vi que pasó y se perdió. Ay, ya que me está. No, no. Es que mi pololo es súper celoso, ¿verdad? ¿Qué tiene si no está tu pololo? No, no, no. Cuando aparezca el bachodonte, ahí, ahí... Sí, 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 sí. Oye, ya, po. Ya, pero vamos a carretear, después lo llamamos y bajamos. Vamos un ratito. Hola, la mierda. ¿Qué? Llegó el sololo. Llegó el sololo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo te he visto, te he visto. ¿A dónde me he visto? 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 Ya. Con los coos perrean, bailan hasta abajo. Va por los pisos, para coos, hasta allá. Venga. ¡Venga! Tres, 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 tres. ¡A ti me conquistan chiquitas! Cres y la tengo loca. ¡Uy, no se basta! Ya, un besito, Novel León. Un veron. Bueno, nos vimos 1.80, pero, igual soy tírico... Parece que no pasa nada con subimiento píntico. Tu se hizo pa' romper la dígoteca. Tu mueres soltera en 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 la dígoteca. Y que suena la música es muy natural. Ahí viene, mira, mira. Tu seré una piedra la soltera en el morir. Tu solo en el morir. Hasta abajo, mire este paso. ¡No, no, no! Ya, ya, ya. Y no va, y no va, y no va. Se acaba así. ¡Uy! ¡Se pone celoso! ¡Se pone celoso! ¡Uy! ¿Se pasa la película tu con Lolo? ¿Con quién? ¿Se pone celoso? Sí. Yo se ve como un hombre. Y se ve, y se ve, y se ve ahí. Y yo sé como son las mujeres en realidad, ¿cachai? ¿Por qué son mías? No, no, si no me oferta. No. O sea, puede ser, pero... Yo lo he cagado. ¿Y él crees que no te ha cagado? Sí, lo sé por fuente directa. Facebook. ¿Cachai? ¿Y cómo estáis con él? Porque me enganché a él, po. Como que... Me dio lo mismo, ¿cachai? Dije, puta, si está conmigo es por algo. No te da cosas así, verlo, mira. ¿Claro? ¿Qué? ¿Qué hizo? Te dijo así, te doy de baja eliminada para siempre. ¿Eso te dijo? Él pierde nomás. ¿Eh? No. 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 ¿Tú estás bailando con tu amiga, po? Me cambiaste por mi amiga, ¿no? Él me la presentó. Mati, te había bailándole todo el rato. Mira, estaba ahí así. Estaba ahí así. Estaba ahí así. ¿Te muestro cómo está ahí? No, no, me muestro cómo está ahí. ¿Cómo lo viste? ¿Sos? ¿Qué sos? Yo debería estar en un juego contigo, imbécil. Si tú le estás ahí bailando a ella. Ya, pero no. Ya, pero no. ¿Tú crees que yo estuve ahí? Ya, pero no. Ya, pero no. Ya, pero si tú me viste chavo. No lo vuelvo a hacer, lo prometo. Ya, de verdad, no pelees más, sí, sí. Si me cargo a pelear, te lo juro, estoy súper paciente. Lo pasas siempre peleando. Mira, nosotros, los chicos pachos, vienen hoy como unos ángeles del amor. Así que no sean tontos, de verdad. No sé. Ya lo viste en serio, Mati. No, si querés debajo de él. No, pero no puedo vivir sin ti, ni yo no. Mejor te explotas los poros, chiquillos. ¿Qué onda hace? Hoy está bueno. ¿Te gusta, no? Sí, está bueno. Este va a ser nuestro primer single. Este va a ser nuestro primer single. Este va a ser el primer single. La personalidad de la música. Me ha gustado Sánchez. ¿Quién? ¿En serio? Sí. Va a venir acá a conversar con nosotros. Él tiene un background, un manager de Chayanne. Él sabe. Tantos años. Él sabe. Mira. Chiquillos. ¿Estoy puntual o no estoy puntual? Muy puntual. ¿Cómo estás, muchachos? Casi, casi puntual. Tres minutos antes. Tres minutos antes. Siempre llega a tiempo. Le estaba mostrando el primer single de su disco que viene pronto. Son las solteras. Son las solteras. ¿Lo escuchamos un poquito? Y en la pista le dije, muévete soltera. Hasta abajo, hasta abajo, muévete soltera. Para arriba, para arriba, muévete soltera. ¿Cómo andó un poco? Sí, va y bien, va y bien, va y bien. Con las herramientas que existen hoy en día, hasta yo, que soy el tipo más desafinado del mundo, puedo cantar. Pero, luego llega el momento de la verdad, que cuando te enfrentas a un público. Entonces, cuanto mejor lo hagáis desde ahora en el estudio, mejor lo vais a hacer en vivo. Nosotros, de sí lo estamos tomando en serio porque queremos cantar y queremos perfeccionarnos. Y queremos, si es que nos faltan algunos consejos, que alguien nos ayude y que nos dé alguna línea, algún camino que tomar. Yo me ofrezco. Yo, si queréis un día os venís a casar. Lo más importante es que empecéis a pensar en que si vais a tomar esto en serio, tenéis que tomarlo en serio. Y significa que X cantidad de horas a la semana tenéis que dedicar a trabajar, a ensayar, a practicar. Daros cuenta que vosotros sois privilegiados. Porque todos los chicos quieren estar en vuestras condiciones económicas. Y yo, cuando estemos en casa, os contaré un poco de mi vida y la de Chayanne, que es muy interesante porque no soy los únicos. Y te digo, aprovechar las oportunidades. No sabía nada con quien me encontré después del carrete con el cangre y el dache. Compramos unas botellas, entramos y de repente me dicen, oye, va a venir, va a venir tu ex. Y yo le digo, ¿quién? Me dice, nada, tú sabís porque es el problema y todo. Y yo estaba tomando unos copetes pioles y de repente llegó así. Y yo estaba ya, me he entonado y me bajó todo el sentimiento, todo el amor. Todo de nuevo, así como que la vi que es mala. De repente, como al dedo, hablamos así. Y Gucha me dijo caleta de cosas porque estaba dolida, que lo que yo le había hecho con la Roxana, que eso nos hacía. ¿Y qué onda la Roxana? No sabe nada, pues yo quiero decirle la verdad. ¿Sabes cómo ella estaba con el Mati? Nada, pues buena, ¿cachai? Que me llamó y me dijo que nos juntáramos ahora. De hecho, ahora voy para allá una. ¿Pero no ha hablado nada de nada? Sí, algo me contó, ¿cachai? Así como que se había juntado, o sea, como que se había encontrado con la mina, pero nada más, pues ¿cachai? Sí. Y no sé, pues ahora como que... Ay, no sé, buena. Estoy muy nerviosa. Pero tú irías a ver las cosas, ¿puedo? Obvio, ¿no? Obvio que sí, buena. Si yo lo amo, ¿cachai? Yo quiero estar con él. Pero no sé, buena. Me da como nervioso. Mírate tú y mira al Mati, güey. Es como, ¿quién va a creer? Ay, qué tiene, pelotuda. Me importa una pena. ¿Te miras al espejo? Sí. Sí. Sí, todos los días. Todos los días. ¿Qué pasa con el más rankeado? ¿Cómo estás, hermano? Yo soy Juan Carlos Mises JC. Todo lo que hablo, te lo explico con las manos. Estoy aquí en Mati hace un par de años. Esta es mi nae. Con esta vacilamos, rankeamos, le damos el medio color allá. Una bala, hermano. Una bala, una bala. ¿Qué pasa, cabrón? Y tengo mi otra joya en la panadería, que es la que me da el cash. ¿Para qué? Para andar rankeando. ¿Estás muy lento, cabrón? Vamos, vamos, vamos. Claro, vamos, le guano. En serio, vamos. El candy y el dash los conozco hace cualquier rato ya. Antes que se fueran famosíos, conozco a esos cabrón chicos. Yo quiero aprender a manejar mejor, po. No, es verdad que este no sabe manejar. No sabe manejar. No sabe manejar. Sí sé manejar, pero no tanto. Ya vamos a decir nada. Hermano, tengo miedo, guano. Pero andate con cuidado, no te hagas ir atarantado, hermano. Que ir atarantado, loco. Pero escucha lo que te estoy diciendo, si no es de pesado, guano. Ya, ya, a ver, ya. Pero es que estoy nervioso, guano. Pero es que estoy nervioso yo. Estoy nervioso. Ah, ya. No estoy nervioso. Ya, 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 ya. Ya vamos a manejar, ya vamos a manejar. Pero dime, po. Pero si... ¿Qué querés que te diga si voy a manejar, hermano? Compartos con pasión, no vamos. Si tenemos de pasión, vamos a venir al toque. Y después van a andar con la lisa acá arriba. Oye, andándote y por el Pinzá, qué es miá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. la Tarseá, ya, 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 ya. Qué pasa,ισá, bitch. Ya, 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 ya. Há, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Más encima se ve ultra rica. Ultra mega súper rica. Que querés que te diga vos, perra. Hermano. Oye, todas mis cosas quedan pa' vos ya. Hola, Roxana. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué onda? Nada, tengo que decirte unas cositas. ¿Qué pasó? Te cuento, de a poquito voy directo al grano. ¿Al grano ponte tú? Que ya fuimos con los chiquillos y estaba mi ex, ella. Ya ella pasó, ¿la viste y hablaste con ella? Sí, la vi, yo me había tomado unos copetes y me dieron ganas de hablar con ella. ¿Ya? ¿Y? La llamé pa' un lado y le dije que conversara con las cosas, que no habíamos cerrado bien el tema. Matías, ¿qué hueá? ¿Querías estar con ella? No, no. Dímelo al tiro, pa' qué sigues con esta hueá. No, Roxana, yo quiero estar contigo, pero es que en ese momento, hueá, tú sabías que embolaba el copete. No te creo nada, Matías. Nada. Ni la mitad de lo que me estáis contando. Estoy segura que te la comiste, hueá, ¿cachai? Sí. Es el tema de atrás, ojo, mira, a tu… a tus piernas, tus piernas tienen que llevar bien, siempre. Oye, esta hueá es automática. Es que sí, no, sí, por eso te digo, t years, mira. Es el freno, hermano. Sí sé, sí sé. Con la derecha, el freno. Sí sé, sí, es automático. Lo más importante tiene el freno. Es lo más… No con la otra hueá es lo más importante. Sí, nunca frené con la izquierda. Esa, apúrela. Pero me estoy poniendo nervioso. Pero apúrate. Me voy a bajar, mi hermano. Juan Carlos, tú vas a cuidarte la nada. Mira, mira, hijo, mira. Ahí, ahí. ¡Ah! Esta herencia, herencia. Pero no aceleré tan fuerte. Pero si no aceleraba. Ahí, mira, ahí. Una paloma en la pichada. Puta, yo quería cocinarla. Hermano, hay feria más encima. Cuidado, Michael. Cuidado, que el auto es bajo. Acuérdate, prenda. Sí, 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 sí. Puta, que por favor. Pero, vaya. ¿Querís pensarlo? ¿Querís saber si querís estar con ella o querís estar conmigo? ¿Esa es la hueá que querís decir o no? No, te llamé para contarte la verdad, para decirte que me la había encontrado y yo siento que en ese momento la vendí porque yo le dije que todavía yo me acordaba de ella. Ya, bueno, pero ya lo dijiste. ¿Querís tomarte un tiempo, hueón, y pensar la hueá? Sí, hueón. ¿Sí? Ya. Perfecto, María. La vendí, hueón. Ay, hueón, espérate, hueón. ¿Qué te pasó? Me dice, puta, que había carreteado, ¿cachai? Y que... que estaba con la otra hueona, ¿cachai? Que estuvo con la puta, ¿tú sabés con qué? Ya. Pero el otro día, ¿qué están haciendo? Y que quería estar con ella, hueón. Me da lo mismo, hueón. Si está bien, ¿cachai? Pero eran atados que se solucionaban. ¿Y ahora ya no hay vuelta? No, hueón, chau. No, hueón, chau. Pero me ha faltado el hueco de él, ni de nadie, hueón, chau. ¿Qué voy a hacer? Anda aprovecha yendo a hablar con ella, hueón. Quiero... Quiero ver bien, po, arreglar las cosas con ella, decirle que puta que yo la quiero a ella, que fue un bajón, no más. Y vos sabés que con Copeto uno siempre se acuerda de la espo, hueón. No lo pesquís, Neira. Ay, hueón, como no lo voy a pescar, hueón. Si lo amo. Pero ¿en qué la cago tanto? ¿Por qué tanto? Nada me acaba de decir que quiere darse un tiempo, ¿cachai? Que quiere pensarle nada. Porque está como confundida. ¿Y con las otras? Sí, hueón. Pero ¿cómo es así? ¿Qué pasa? Mira cómo va manejando. Oye, ya. Dejamos el brazo para afuera del chau. ¿Qué va a pasar? Hermano, mira para adelante. Se está mirando. No conocís la calle, hermano. Y lo mío, oye. No soy perfecto. Cuán legado. Hermano, mira que soy terrible y picado a cholo para manejar si no conocí el auto, hueón. Ya, ¿qué pasa, Pedro? Mira para adelante, hermano. No soy porfeado. No te largues de puleto con el brazo ahí, ahí. Oh, hermano. Me ponís nervioso. Pero es que este quiere al escorte y quiere manejar así, así. Ah, pero si lo sepa. Así. Quiere manejarlo así, así con el brazo afuera. Para llegar a manejar así tenés que igual manejar cualquiera. Ya, hueón, no lees tanto color. Pero entonces no te piqué al frente con el auto, hueón. ¿Qué se está pegando? Fly, hueón. Enseñame a manejar, hermano. No me metís. Pero entonces te estoy diciendo que mirís para adelante y no lees el corte con manos. Ya, hermano. Frena, hermano. ¿Sabes qué, compadre? Pero... Frena, mate. Va a pagarme una escuela, compadre, va a pagarme un curso. Ustedes le saben mucho, hueón. Qué puro jugo, hueón. Ya, bájate, bájate. Me bajo. Ya y nos ponemos mano. Cuídate. Qué puro jugo. ¿Dónde estamos a grabar? No me grabes, por favor. ¿De dónde andabes? Una despedida. ¿Estás estrenuchado? Estoy muerto. Déjame tranquilo. No hay dormido, ¿eh? No. Es que... Coreano. Coreano. Ma muma, ma muma. Ahora va a dar tuya, pero aquí nada más muma. ¿A qué hora vilan? ¿A qué hora vilan? Reciéncha el media hora. ¿Tu papá se saca la cresta por usted? Tiene que ayudar a los que dijo que tuviera el camión. Ya, pero mañana. No, mañana. Mañana no, porque la caballera está esperando el camión para que se lo muestre. Cocas en el petullo ya te seguía. Cadena me morí. No hay sempesa, Coreano. No hay sempesa. No hay sempesa. No hay sempesa. ¿Te gusten? Ya basta de carreteo, basta. Ya, 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 ya ni da biosea. Ya acá no camión, alí vas a chototaropay, anda a bañarte. Sácate la ropita. Ya paraquete. El agüita fría, no caliente. El agüita fría. Es que... ¿El qué? ¿El qué? Estaba pesado, Chery. ¿Se acuerda en un corrom? ¿A dónde vamos? Voy a mostrarle miedo a todos los ma... Al dash. Al dash. Ah, va a quedar mal. Va a quedar mal con esta nave. Sí. Sí, la máquina. No, no me imaginas. No, ahora me furioso. Sí, va a decirle... Oh, cabrón puta la guay... Yo también quiero uno, eh. Yo también quiero uno cabrón y guay. Ehhh, mi bote que ando más atrás, guay. ¡Dash! 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 ¡Sale a mirar lo que traí vos! ¡Uh! ¡Cangri-car! ¡Eh! ¿Qué pasa? Tanto es cántalo. Hola tía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están tía? Bien, bien y tú ¿cómo están? Bien, gracias. Le vengo a mostrar a otro que me golpeé. está bonito tengo una carrocería no ya gracias le dice que bueno le cuento gracias el país no 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 deja tiran un poquito agua no no es que les dije que otra vez no No, 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 déjalo eso. Así, así. Es mejor así. No ve, mira, porque se llama a despertar el trácula. No ve, ahora se va a levantar, ¿no? ¡Es que se abre mi cabra! España se toma desayuno y va a trabajar. Sí, el trácula, no se llama coreano, se llama trácula. Ya el trácula, niño. ¿Qué eres, Pedro? Coriano. No, Coriano. Coriano. Coriano, lo van a llevar los pacos. Deja sacar la panguera para tirarle agua. Coriano, lo van a agarrar los pacos. Coriano, basta. Ay, el Matías. No, no lo voy a contestar. ¡No! Dile que lo contestaba. ¿Y para qué te quieren? Para verte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En mi casa, Matías, no quiero hablar contigo. No, están acá y no quiero hablar contigo. No me llames mamá, Matías. Yo si algún día quiero volver a hablar contigo, te voy a llamar yo. que ya, 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 que lo único que sabes decir, mué. Si ya me lo dijiste todo, ya me dijiste todo lo que tenías que decir, mamá, ¿no? No me llames mamá. Punto. Chao. Es brava. Perdón, ¿puedes pasarme diez lucos? No puedo pasarte diez lucos porque tu papá no está y no tengo más plata. Yo no tengo el único hijo, usted. Tengo tres más que mantener. No será ti, tienes que trabajar. Pero Jimmy, ¿no tiene que darle plata prestado porque él no trabaja? Sí, pero ya tiene edad para trabajar. Sí, pero eso le estoy diciendo, pero ya estoy cabría de decirle eso yo. Yo también le digo. ¿Usted trabaja? ¿Usted se gana su plata? Ah, sí. Mira, yo me comprometo a enseñarle a trabajar. Sí, tiene que enseñarle y usted llamarlo a no a caretear, a trabajar también. Sí. ¿Quieres comprometerte para trabajar, Gornigo? ¿Ah? Buena, Gangri, ¿estás tú de nuevo? Mano, yo no gastaría niña tanta plata en un auto. ¿Ustedes siendo bullying Perkins? Acuérdate que Gustavo dijo que el tiempo es oro. ¿Pero tú se vas donde Gustavo? ¿Puedo llegar a la media pasión yo, cacho, o no? No sé, pero yo quiero probar todo eso. No, yo igual a tirarle la bolita, ¿qué pasa? Es que este se puede mandar. Joder, Juan Carlos, no hay que estar. Yo la tengo, a ver si tengo futuro al canto, ¿qué pasa? No pasa nada, quédate ahí nomás, compadre, ahí nomás. ¿Era el productor de Chayán, compadre? Ah, fuiste mi primer amor, tú. ¿Ya vamos? No, no, corta, dé una. Ya, ya. Porque si llegamos atrasados, pues no me echan la culpa a mí. No, ¿quiere bajar? Porque no sé, está enojado. ¿Qué pasa, Juan? Ya, vos, Roxanita, baja, para que hablemos. Si ya estoy aquí, no soy así, vos, ¿cómo me voy a hacer esta cuestión? Matías, no quiero hablar contigo, ¿verdad? Si ya me dijiste todo lo que me tenías que decir, ¿para qué vamos? ¿Para qué voy a bajar? Pero, puta, ese día me equivoqué, Borroxana, no me puedo dar cuenta bien de las cosas. Baja un rato, mejor lo conversamos en persona, lo mismo que estamos hablando por teléfono. No, no quiero. Ya, Borroxanita, en serio, puta. No quiero, Juanita. Ya estoy aquí, ya, entonces, estoy a esperar aquí todo el día. Bueno, espérate ahí. Ya, Borroxana, baja. ¿Por qué crezcan raíces? No voy a bajar. Ah, ya, Borroxana, no te sigo. Baja, porfa. No, no voy a bajar. Ya, Borroxana, oye, ¿qué onda? ¿Cómo tan grave, Juan? No quiero. Ya, Borroxana. No, bueno, no quiero hablar contigo. No, Borroxana, me estoy enojando, en serio, estoy abajo. Baja, baja, baja. 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 Borroxanita, te voy a eliminar de Facebook. No, 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 no. Uy, estoy súper preocupada. Ya, Borroxana. No. Oye, Juanca. ¿Había andado un ascensor o no? ¿Había andado un ascensor buena en tu vida? Sí. ¿Ya no está en 18? ¿Cuánto dijo Juan Juan Juan? ¿Tiene entrado en el montinero? En 94, Borroxana, y vio a la Juanca, le gana. ¿Pero Pablo se animó? En 94. Ay, qué hijo. ¿Para qué es esto? Oye, pero esto es como una pieza arriba. Ahí está el tinto, ahí lo toqué. No, 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 no. Es el tinto, no. ¡Había! Es como una habitación privada o si tiene heladero. No, pírate, ajá, y le das el sol y sale heladero. Es que, cuidado, que hace un... A ver, nada más, por favor. ¡Coño! Así me gustó, ¿ves? Puntuales, puntuales, puntuales. Puntuales. Llegamos, pero exacto, exacto, exacto. Vamos para arriba, que es donde está la acción. Aquí tenéis a Jaime Román. Este señor es el productor que más discos ha vendido en la historia de Chile. ¿Qué? ¿Qué? Un alegreo. No, pues, creanme. Yo nunca, yo nunca miento. Este señor ha hecho discos desde los años 60 y pico, de todos los artistas y padres de este país. ¿60 y cuánto? 60 y pico. ¿Es un español y de los artistas? De todos los grandes. ¿Qué es el señor que está ahí? Sí, gracias, mamá. ¿Está bien? 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 Para que sepáis, yo me fui de mi casa a los 13 años. Yo la primera noche dormí en la playa. No penséis que yo vengo de una familia rica. Mi madre era una actriz, trabajaba y tuve una pelea. Me fui de casa a los 13 años y la primera noche dormí en la playa. Y no terminé ni el cuarto básico, hasta después que cogí exámenes. Y lo hice a través de leer. La lectura es lo más importante y escuchar a gente que sabe más que uno. Este señor fue uno de mis mentores en la vida. Yo cuando empecé con Chayana, yo tenía 23 años. Y entonces sería el presidente de la RCA en México. Y fue una de las personas a las que le escuché. Y él fue el que me ayudó a meter a Chayana en Chile. Me dijo cómo tenía que hacerlo. Entonces en la vida siempre hay que escuchar a la gente que ha triunfado. Y que tiene el conocimiento que uno necesita. Y la lectura es importantísima para todo. Es importante para el espíritu, es importante para hablar mejor. Porque vas aprendiendo palabras nuevas. Y la cultura es esencial si quieres tener una carrera larga y una vida interesante. Si no tienes plata y tener una carrera es absurdo, es tonto no disfrutarlo. ¿Escuchado o no? Bueno, vamos. Allá vamos nosotros. ¿Qué taca abajo? ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Qué no te quiere? ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Pero si no va a subir? No, no. ¿Qué no? Me dice que me va a esperar todo el día allá abajo. Que te espere sentado y no se canse. No, ¿qué voy a hablar con él? Qué estúpido. ¿Para qué voy a bajar? ¿Te gusta que me voy a bajar? No, no voy a bajar. ¿Y si bajo? No puedo bajar. ¿Aló? No, no, no. 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 No sé por qué voy a subir a hablar contigo sin incómodo. Todo no puede quedarse así. Bueno, primero tienes que hablar conmigo, después con ella. Matías. Porque yo en el primer punto uno no te conozco. Matías, estoy con mi mamá. ¿Y qué tiene, no? Roxana, tengo la nave, verso. ¿Tú sabés qué voy a subir? Ya. Chao, no va a toser. No, no. Matías, no. Hola, suegrita. Hola, suegrito. No lo he visto nunca. ¿Y si sube? No, no creo que suba. Ya, ahí sí sube. Habla de pasivo, pero yo no... No, le decí que no estoy y que me fui por el baño. A partir está tu papá. Que eran los cinco minutos y vas a salir. No. Oh, viene para acá. No, 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 espérate, no. Andes, lo voy a ir a la puerta. No, yo no voy a salir. ¡No! No. Yo me llamo Iri. Yo me llamo Fefa. Vivo en Las Condes. Tengo psicología. ¿En serio? ¿Tengo psicología? Sí, ¿poco? Y tú sabes que tengo muchos problemas. Necesito que me ayuden con mi mente, te lo juro. ¿Por qué te vas a venir nervioso cuando está la cámara? Porque me da vergüenza. Mi familia es más conservadora que la tuya. Te lo digo porque me gusta. No te creo. Yo no miento. Hola, suegrita. Hola, suegrito. No lo he visto nunca. ¿Y si sube? No, no creo que suba. Ya, ¿y si sube? Oh, viene para acá. No, 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 espérate, no. Ándale, lo voy a ir a la puerta. No, yo no voy a salir. ¡No! ¡No! Yo te creo. Yo te miro, yo he estado aquí en este año, porque si vos estás muy llegada. Una cosa que se aprende en la vida es que nunca se dice el pecado. ¿Eh? No sé quién es él, pero sé quién es él. Él, Luis. Él es quizá tan importante como él. ¿Cómo eres? Eso es Frank Sinatra. No, sinatra. ¿Sabéis quién es aquel que está ahí? Es el Ray Charles. ¿El Blue? No, uno de los grandes, grandes de la música. Porque estos sí sabéis quiénes son, ¿no? Tampoco sabéis qué... No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Buenos vídeos! Ah, coño. Se suspende el programa, pues. Se suspende el programa. Los vídeos. Que no salgo, locos. ¿Lo he ido? No, pues. Mi mamá y maldia. Ya, tú, chanilla, bajía, vamos a hablar. No, no sabía así. Ya, no sabía así. ¿Está bien? Por eso. Y mi papá está en la pieza. Ya, ¿por qué no sabía así? Retractate de todo lo que dijiste. Hablé un ratito, porfa. No, no. Y Roxana me está derrogando toda la tarde de aquí. ¿Y para qué viniste, chido? Me tendría que haber avisado antes. No, porque eres una locura de amor. Para que me perdonara. ¿Y quién me asegura que todavía no me ensayan ella? Yo, yo, si por algo me viene a hablar contigo. No. Voy a gritarme, tío. No. ¿Viste? No puedo salir tampoco. Pero no, entonces. Chao, tía. Gracias por la buena onda. Ahí le va a rebotado que... ...rebote más fuerte que pelota saltarina. ¿Quién dijo que lo explican hacia el asado? Esta es la vida de los fachos. No te comáis tú, que estáis muy guatón. Oye, no tengo la pinta, ¿no? No, pero sabes que quítate la pinta. Ahí es verdad, que es mala idea de ensayar, ¿no? No, no. No, no, no. No te comés, no. No, 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 no! Está como seco el queso, ¿no? No te lo salgo. ¡Qué bueno! La verdad, la verdad, estáis impresionado, bueno. Imagínate yo, hermano, que... A lo mejor era hasta menos que nosotros, loco. Mucho menos que nosotros. Porque nos dijo que se fue a los 13 años uno. Uno a los 13 años, bueno. Estaba todavía jugando con los autitos en la casa, ranqueado con... Si hacía o no, si no. Cosa, y uno nunca sabe si podemos ir a nosotros también ahí. Gustavo nunca había visto un departamento tan grande, lo juro. Yo no vengo de una familia rica, yo no... Todo lo que me he ganado en la vida ha sido gracias a trabajo y algo más importante que es la suerte en la vida. Y Chayanne igual. Chayanne venía de una casa súper, 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 súper humilde. Yo os voy a ofrecer algo que me voy a comprometer a ellos. Vosotros deberíais ir a Puerto Rico. ¿Dónde está la cuna? Deberíais ir a Puerto Rico donde está la cuna del reggaetón. Yo os prometo que voy a hacer lo que sea de mi parte y vosotros a hacerlo de la vuestra. Y ya te digo, siendo tan importante el reggaetón como es, que conocieran la cuna de donde viene esta música que ellos bailan. No sé si realmente os dais cuenta de cuán grande es la suerte que habéis tenido. El primer proyecto que hacéis se convierte en un éxito inmenso en este país. Os podéis volver locos en un minuto, que es lo que suele pasar. Y me encantaría que si sacáis algo de esta reunión de hoy sea que no os pase eso. Porque sería muy triste. ¿Quién diría la perla un día viernes? Tranquilita en su casa, sin arreglarse. Echada en el sofá, hablando con su hijo futuro. Futuro hijo, perdón. ¿Y a esta hora qué estaría haciendo? Hace un año atrás. Ya, que reces, vamos a arreglar uno, sí. Ya, todo, me voy. Pero ahora no, ahora es diferente. Quiero Buts, ¿verdad? ¡Para mí la ganadería! ¡Voy la venería! ¡La venűen! ¡Voy la venía! ¡Voy la venía! ¡Voy! Estamos en el lugar donde fue el accidente de Lachis. El impacto, la barrera toda, totalmente destruida. Gracias, yo estoy el único. Papá, pero déjalo. Este no lo lavaste, ¿ah? Oye, hermano, hicimos un negocio exclusivamente usado por Perla. ¿Fue de la época que anduvo escondido o de la época que anduvo reglado? No, pareja que esté reglado, que anda con media caída. Soy Luciana. ¿Eres tu papá? Él es mi papá. Venimos a bañar a la piscina, nos invitaron. No, dijo así como, abuelo, que tengo muchas cejas y cejas gris con mi hija. ¡Ahora lo estoy pasando malito! Toma mi mano hasta que me van a reír. ¿Y eso me mata? ¿Sí? ¿Y cómo yo ando por ahí? ¿Está gordito o no? Usted me trae la Bianca acá. Yo no sabía que usted iba a traer la Bianca y yo no sabía que iba a venir ella. Se juntaron aquí. Ella se enojó, se puso triste. Porque ella cree que usted anda con la Bianca. ¿Y anda jugando con ella? ¿Eso es malo? Yo me llamo Iri. Yo me llamo Fefa. Vivo en Las Condes. Yo estudio Hártel al Desarrollo. Estudio Psicología. ¿En serio? ¿Estudio Psicología? Sí, hijo. Es que sé que tengo muchos problemas. Necesito que me ayudéis con mi mente, te lo juro. ¿Por qué te va a venir nerviosa cuando está la cámara? Porque me da vergüenza. ¿Y qué te da vergüenza? O sea, no la cámara, pero... ¿Que te vayas con un fly-team? No. Mi familia es más conservadora que la tuya. Te lo digo porque me gusta la cámara. No te creo. Yo lo miento. ¡SUSCRÍBETE! S WILLIAM DIOS